Siempre que te pregunto Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás